Isabel dice, mi hijo le llegó su tarjeta de residencia en el 2017 cuando él tenía 6 años, felicidades, ahora tiene 13, ¿habrá algún problema que su minca nunca tenga una foto de cuando era niña? Sí, yo recomiendo que a los 14 ya les toman huellas digitales a los niños, que cuando tenga o esté por cumplir los 14, pida una nueva tarjeta de residencia porque no la ocupa, pero obviamente cuando venga entrando ese niño al aeropuerto por la línea van a decir, ¿y este niño quién es? No tiene foto, tiene una foto de bebé, está muy pequeño y ahora se ve como otra persona y lo van a detener horas en el aeropuerto o en la línea, lo pasan a secundaria, ¿quién quiere tener esos problemas por no renovar la tarjeta? Entonces yo si fuera mi hijo Isabel, le renovaría la tarjeta para que le pongan una foto ya como adolescente, además tengan huellas digitales y de esa manera aunque tenga 18 y ahora no se parezca a los 13 años que tenía con las huellas digitales, ya van a poder correr todo el sistema y saber, ah sí, esta es la misma persona y sí, lo vamos a dejar entrar, es obvio que es residente permanente. Entonces yo siempre digo por qué hacerse la vida complicada, por qué no prevenir, muy buena pregunta y mejor prevenir y sacar una nueva elección.